La doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez, dermatóloga militar, presenta Bueno, pues ya está nuestra dermatóloga militar certificada, la doctora Verónica Patricia Herrera. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias, Cési. Muchas gracias. Pues seguimos con el tema de rejuvenecimiento, porque nuestro público lo pide, sobre todo, doctora. ¿Hay dudas respecto a esto? Adelante, doctora. Pues sí, hemos venido hablando del rejuvenecimiento integral. Esto es algo importante, porque no se trata solamente de un tratamiento. Cuando queremos hacer mejora la calidad de la piel, cuando queremos que los efectos del tiempo, pues no sean tan dramáticos. Y cuando queremos ir envejeciendo con un aspecto muy natural, pero sobre todo con una piel sana y una piel linda al mismo tiempo. Porque empezamos a ver cambios con el envejecimiento. ¿Qué es lo que nosotros notamos cuando envejecemos? En la piel, los cambios inician con la textura, los cambios en la textura de la piel. Vemos que la piel se vuelve más áspera, más delgada, más rugosa, menos elástica, menos hidratada. Pero además empezamos a notar esas líneas finas de expresión que comienzan siendo arrugas junto a los ojos, alrededor de los párpados, pero que posteriormente ya no son arrugas, ya están muy marcadas con el tiempo. Y también hay cambios en la coloración de la piel. Empezamos a notar que la piel toma un color más oscuro, pero que además empiezan a aparecer algunas manchitas, algunas lesiones nuevas, cosas que no teníamos antes, pero que se deben propiamente al envejecimiento. Con el ultrasonido microfocalizado que hemos hablado anteriormente de Ultherapy, que es el único lifting no quirúrgico aprobado por la FDA para su realización y para el rejuvenecimiento de la cara, del cuello y del escote, podemos obtener resultados muy naturales. Entonces, anteriormente habíamos comentado que con este tipo de tratamiento no invasivo, los pacientes pueden empezar a notar una mayor producción de colágeno, ya que estimula a células de nuestro cuerpo llamadas fibroblastos a que produzcan más colágeno, más elastina, y esto se traduce en un aspecto de la piel saludable y sobre todo con menor flacidez. ¿De qué va a depender este tratamiento? Bueno, de la edad de cada paciente y de las características de la piel de cada paciente. No todos van a requerir un tratamiento Ultherapy con todas las profundidades hasta nivel del músculo. Sin embargo, es necesario valorar a cada paciente para saber qué podemos combinar además de Ultherapy. Es decir, podemos a lo mejor hacer láser, aplicar toxina botulínica, a lo mejor aplicar ácido hialurónico, o combinar con algunos bioestimuladores que también van a favorecer y potenciar esta producción de colágeno. Tradicionalmente solo hemos aplicado ácido hialurónico, pero ya en esta época ya no es solo la aplicación de una cosa. En esta época ya estamos con tantos avances en cuanto a tecnología que la tendencia es cada vez mayor a hacer un rejuvenecimiento integral, a lograr aspectos muy naturales y ya no se estila que hagamos esos aspectos como paralizados o esos aspectos inexpresivos o bolas que de repente los pacientes nos dicen no quiero tener alguna bola o algo prominente porque lo que queremos es vernos tal como somos, pero con un aspecto más refrescado, más natural, más rejuvenecido, pero sin cambiar nuestra expresión. Es que es el miedo que nos da, doctora. Sí. Te da miedo de que si te vas a hacer algo es que va a cambiar mi expresión, voy a cambiar demasiado y me van a decir que te hiciste o me van a ver con cara fea. Sí, claro. Pero aquí no, con estas alternativas que tenemos con usted son excelentes totalmente. Sí, sí, sí. Actualmente ya hay tantas alternativas para el rejuvenecimiento que no vamos a cambiar expresión de nada, no vamos a hacer cosas que se vean dramáticas y debemos rejuvenecer de una manera muy natural, haciendo que nuestro propio cuerpo estimule la producción de colágeno en las diferentes capas de la piel para lograr una piel más hidratada y más bella. Con Ultherapy hacemos un rejuvenecimiento profundo hasta las capas que cubren el músculo y todas las capas de la piel. Sin embargo, vamos a poder aprovechar otras tecnologías para combinar con Ultherapy como son ácido y alurónico, como son toxina botulínica, combinación de peelings o láser. Es por eso que cada paciente requiere un espacio y una valoración. No todos somos iguales por genes, por estructura, por la manera de envejecer, por la exposición que hemos recibido del sol. Todos tenemos un patrón de envejecimiento diferente. ¿Qué es lo que yo les quiero transmitir? Bueno, que acudan a una valoración de un especialista para que él les diga qué es lo que realmente necesitan, qué es lo que le viene mejor a su piel. No, y con gente certificada como la doctora Patti, porque aquí nos van a poner verdaderamente lo que nos están ofreciendo, doctora. O sea, es que esto es muy delicado. Cuando tú quieres algún tratamiento o quieres alguna alternativa más, tienes que ir con personas certificadas. Como usted que nos ofrece varias alternativas, como lo mencionó, el ácido yadurónico, la toxina botulínica. O sea, hay muchas alternativas, ¿no? Hay muchas alternativas, Ceci, y lo más importante es que los pacientes sepan que no es hacer por hacer cualquier tratamiento. Tenemos personas que por cuestiones de salud no son candidatas a algunos tratamientos o personas que por cuestión de su actividad diaria no pueden realizar algunos tratamientos invasivos y es por eso que la valoración previa es lo más importante. Saber que la individualización del tratamiento es básica y que no son los tratamientos iguales para todos los pacientes. Correcto. ¿Qué vamos a tener para nuestro público, doctora? Pues, tenemos sorpresas. Tenemos sorpresas. Deme las sorpresas, por favor. Bueno, las sorpresas es que además del descuento que estamos ofreciendo con Ultherapy y en rejuvenecimiento durante todo el mes de marzo, que es del 10% de descuento. También estamos ofreciendo meses sin intereses, hasta 12 meses sin intereses. ¿Meses sin intereses? Uy, muy bien. O sea, ya ve, ¿para qué preocuparse? Ahorita pueden hacer las cosas a llamar con la doctora. ¿A qué teléfono, doctora, nos tenemos que dirigir con ustedes? Los teléfonos son el 33-3125-1077 y el 33-3170-1608. Pueden también contactarnos en arroba dermapatiherrera a través de Instagram. Envíenme un mensaje directo, nos ponemos en contacto, hacemos una valoración para Ultherapy sin ningún costo. Diga que lo escuchó, lo vio en Arriba Corazones y también puede hacer cita llamando a los teléfonos en pantalla o mandando un mensaje de WhatsApp. Lo repetimos, 33-3125-1077 y 33-3170-1608. Todo nuestro hermoso público, la primera valoración totalmente gratis. Así es. Para darles a conocer qué tratamiento es ad hoc para ella. Así es, exactamente. O para él también, porque son tratamientos mismos. Sí, hombres y mujeres, el tratamiento se puede utilizar en ambos. A veces los hombres van con un poquito de pena, no se atreven, pero la verdad es que hay tantas opciones para ellos como para ellas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Eci. Felicidades, gracias. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Vamos a esto. Adelante. La doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez, dermatóloga militar, presentó La doctora Verónica场 Gracias.